Bueno, pues ya, la siguiente canción yo creo que habla un poco de nombre de todos, ya, que le tenemos cariño a, no sé, a los amigos, a las familias, y en especial a nuestras parejas. Esta canción se llama El Portillo. ¡Ahhh! ¡Tienes la regalina! ¡Ahhh! ¡Tienes la regalina! ¡Ahhh! ¡Tienes la regalina! ¡Tienes la regalina! No quiero que la venezuela es mi amor, así la luna no venga a mí. No quiero que la venezuela es mi amor. No quiero que la venezuela es mi amor, así la luna no venga a mí. La luna no venga a mí. No quiero que la venezuela es mi amor, así la luna no venga a mí. ¡Eso! 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 ¡Mira, Cacilino! ¡Mira, Cacilina! ¡Mira, Cacilino! ¡Mira, Cacilino! ¡Mira, Cacilino! Este ha sido trabajo de todo un año. Tenemos chicas nuevas que se han dedicado bastante, han ensayado mucho esfuerzo. Así que felicidad para ellas. Muchas gracias por acompañarnos y acompañar a todos los que más leemos. Y nos vamos con uno de los últimos temas. Ah, y también es un nuevo hit. Bueno, es una rumba. Espero que la tengas. Es un cante popular. Si la sabe, cante. No, no cante. No estamos nosotros. Obvio que sí. Es un cante público. Es una facultad. ¿Es una facultad? Sí, es una facultad. ¡Ah, ya, ya! No siguen ya. No siguen ya. No, no siguen ya. Ya. Y dice, más o menos, paz. No significa no sí. No siguen ya. No siguen ya. Pero por ella tampoco Y si de este mal ya moré Y me fuera para la tumba Y no me mandé flores Y no morí de esta tumba Y se corta la flor más tienda de rosar Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pintaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa es una rosa Y la deje caer rompieron las sangras Las lagas de mi piel y con sus pétalos Me les juro mi voz Que una rosa es una rosa es una rosa Pero cuando más me cura A ratito más me esfuerce Que amarece el empiece De la palabra barcura Una ventina de un gran voz Y a la espina del tallo Y se corta la flor más tienda de rosar Pensando que de amor no me podría pinchar Y mientras me pintaba me enseñó una cosa Que una rosa es una rosa Y una rosa es una rosa Y cuando más me gustaba Y la deje caer rompieron las sangras Las lagas de mi piel y con sus pétalos Me les juro mi voz ¡Josotros! Y una rosa es una rosa Y una rosa es una rosa Y una rosa es una rosa Bienvenidas, 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 tres pasos adelante para que nos pongamos en una sola línea, para que las veamos detrás de los que están siempre, hoy día adelante, para que reciban este aplauso generoso. Ellos se dedican en sus tiempos libres de hacer música, a representar a nuestra universidad, hemos estado en muchas partes de la lección. Yo soy un agujero, un agujero y un agujero, un agujero y un agujero que está en la universidad. Y suelo, el agujero y un agujero, el síndrome de la iglesia se va, el síndrome de la vida se va, el síndrome de la vida se llega, luego vamos a ver una sección de fotos donde aparecen varias de ustedes y otras que ya no están, algunas muy mismitas, otras ya convertidas en verdaderas profesionales. Catalina, quiero que le demos un aplauso a mi modelo de esta noche y le voy a agregar a Martina que nos acompañe en el centro de mi modelo, le voy a enseñar un pequeño reconocimiento y un pequeño modelo y la vamos a ver en la próxima reunión en el escenario entonces gracias Catalina, pasa a cobrar nada más bueno, ahora sí, decirles que como coordinador de los elementos artísticos estamos cumpliendo efectivamente un ciclo en realidad han sido 6 años Carlita maravillosos, difíciles pero también muy hermosos de nuestras futuras profesionales creo que esto sirve, se han comunicado se han contactado y allí las imágenes que tenemos con gente de la ciudad y gente del campo que recibe con mucha alegría a jovencitas que van a ser profesionales de nuestro país el último aplauso para despedirla gracias a la revolución de la gente de la mañana muchas gracias y al continuar a propósito de nuestra universidad muchas gracias a todos los días